¡Imaginé! ¡Ay! ¡Mejor vamos a jugar esto que se llama a calzón quitado! Bueno, pues aquí tendrán que tomar sus posiciones, quitarse todo lo que traen puesto y ponerse la ropa que tienen ahí para quedar vestidos lo más parecido a nuestra modelo. ¿Ok? ¡Que pase nuestra modelo! ¡Hola! ¡Veanla muy bien, Guillermo! ¡Veanla en la ropa! ¡Ey! ¿Qué le estás viendo, Guillermo? ¿Es el disfraz lo que tienes que ver? ¿Ok? ¿Ya la vieron bien, Villalpando? Una vueltecita despacito. ¿Ok? Gracias, muy amable, nuestra modelo. Y ahora sí, a sus posiciones. Y cuando yo les diga, empiezan a desvestirse, ¿ok? ¡Sí! ¡Y... ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Ay, calzón! ¡Ey, Villalpando! No, este no se le da Este no trae, no trae canciones Hola Hey, el paliacate en el cuello ¿Cómo vas Guillermo? Bien Ponte la peluca wey Y vamos, vamos No, no te puedes mover No te puedes quitar nada Den un paso adelante, por favor Gracias, señorita, la ayudo Gracias, gracias Ahora sí Por favor Ay, señorita Los cal... Y sí se los quitó Muy bien Vamos a ver qué pasa en nuestra modelo Por favor, el aplauso en nuestra modelo Gracias Ahí está bien Gracias Bailando y música Y vamos a ver qué dice el público El aplauso para Villalpando El aplauso para Felipe El aplauso para Guillermo Definitivamente los ganadores son Felipe y Guillermo Felicidades Gracias Muchísimas gracias a Felipe Muchísimas gracias a Guillermo Oye, ojalá que esto... Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos Con dos estrellas de Heroes of Hollywood Fanny y Másimo Drovich Aquí en Noches con Platanito ¡Guyye! Tal y se nos ha plu Másimo Drovich Una vez Qu perlu Para guardar û Cantata A la vez Sólo ynn